¡Vamos, mi amor, ponme la música! ¡Vamos! 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 Es decirme, es el motivo de tu preferencia Que no vacías, nunca me la imaginaría Me pones tantas ilusiones, emociones Y al menos llenándote de pasión Tú no lo sabías Era así, era solo tú para mí Que no existía, yo pensaba solo en mí Que no es malo, 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 malo Baby, yeah, ah, 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 baby Baby, yeah, ah, ah, baby Baby, baby, baby Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, oh, oh, oh Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, oh, oh ¿Dónde podré encontrarte si no en tu risa? Oh, oh Tu risa de carmín y primavera ¿Dónde podrá encontrarte si no es tu risa? ¿Cuánto? La risa de camino y primavera Ah, es el lugar de jugar, ya está ahí Y desatado a cortes de guerra Tu manera de querer, tu manera de querer, tu manera de querer Ah, es el lugar de jugar, ya está ahí Ah, ah, oh, oh ¿Dónde está? 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 Bueno, un momento. Esta canción es un drama. Es un drama porque eso lo puede pasar a cualquier muchacho. Cualquier persona que puede estar sin papá. Y en esta canción, la muchacha está embarazada, se mueren los ojos. Ella le canta al discurso y la consejera le canta a la muchacha. Ponme la música, mi amor. No店ís… ¡Para tú! Ypre una música hemHAZ Arries criptions Arries Arries Engen Arries 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 Ese niño que va a nacer fue el asesino reto Eres un poco egoísta en esta situación Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Estás cantando solo en ti, te acuerdas Y ella te hace confianza que no más tu niño Soy yo la que no quiero más sentimiento a su larga Soy yo la que no quiero ya no puedo, estoy sola La soledad me atrasa, no me puedo resignar Extraño tus ajedricas cada día más inmar No puedo dormir, estás en mi mente Suena cada día contigo Tan solo y vive el recuerdo Suena cada día contigo Tan solo y vive el recuerdo Es el nacer, ya no está Tu muerte no te puede parar Tu vida está continuando y tu piel es toda la cena No quieres oír, no puedes dormir, no quieres vivir Estoy tan sola No puedes dormir, no puedes dormir, no puedes dormir Si Dios fuera justo Nos hubiese llevado a los dos estaríamos juntos No puedes dormir, no puedes dormir, no tienes eso ¡Gracias! ¡Gracias!